Mañana a las 8 y media de la tarde el colectivo Aljiloca ya le toca ha convocado una nueva reunión abierta a todos los habitantes de la comarca para informar sobre su encuentro con el consejero de industria del gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, y explicar las actividades que quieren realizar. Entre ellas la lectura del manifiesto al que ya se han adherido más de mil personas. Queremos dejar concretada la fecha del manifiesto y cómo lo vamos a hacer. También si lo vamos a hacer solamente aquí o lo vamos a hacer en otras localidades de la comarca. Todo eso lo tenemos que decidir entre todos, claro. Esta será la tercera reunión con carácter público que convoque a CIC a través del colectivo Aljiloca ya le toca. Además, anteriormente han mantenido encuentros con empresarios y asociaciones de la comarca. En el acto del pasado 5 de septiembre expresaron su intención de iniciar sus actos reivindicativos a finales de este mes. Por eso, llaman a los gilocanos a que participen. Bueno, yo sí que desde aquí quiero invitar a todo el público en general. La convocatoria es mañana a las 8 y media, mañana jueves a las 8 y media en el salón del recinto ferial de Calamocha. Y que venga toda la gente que pueda porque yo creo que nos importa a todos. Entonces, es importante que la gente conozca las cosas y a la vez para nosotros es importante que cuanto más respaldo tengamos y más gente seamos, pues mucho mejor se nos va a escuchar y podemos hacer un poco más de fuerza. La reunión será a las 8 y media de la tarde en el salón de actos del recinto ferial de Calamocha y está abierta a todos los vecinos sin importar su procedencia o ideología. La reunión será a las 8 y media de Calamocha